Antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos RRRAP, aunque el día de hoy no es un video de rap, es el grito de guerra de este canal, vale, uff, reverso sin esfuerzo hermano Antes de que comience el mismo, ya que te invite, también te digo que este video no va a ser ninguna reacción ni nada de eso Así que si no te hacen este tipo de videos, pues puedes pasar al siguiente, o sea esperarte a mañana que salga el siguiente video O en su defecto puedes ver alguno de los videos que ya dejé previamente, de hecho este es el último del día de hoy De hecho hoy es primero de enero, así que feliz año nuevo nuevamente La semana pasada yo adquirí mi nueva cámara para ideas que tengo para el canal, para videos con mejor calidad, etc, etc, etc Pero en ese vlog que yo hice la semana pasada del unboxing, solo expliqué el por qué quería esta cámara Y no mostré la calidad de la misma, vale, por qué, porque quería hacer un video aparte que es justamente este Comparando mi celular, el cual es un Huawei P30, vale, no es el Pro, es el P30 normal Versus esta cámara que es la Sony Alpha 6400, que en teoría debería ser mejor cámara, vale Aparte de que el Huawei P30 es más un referente de fotografía, más allá del video, vale Pero vamos a ver si realmente es mejor la cámara que el celular, así que pues nada Para empezar vamos a tomar dos cosas en cuenta, la primera es que vamos a grabar este video a 1080 a una taza de 30 FPS Obviamente el celular tiene dos cámaras, vamos a tomar en cuenta ambas, tanto la trasera como la frontal, vale A pesar de que mi cámara y la cámara trasera de mi celular pueden grabar hasta 4K a 30 FPS La cámara frontal solo alcanza los 1080 a 30 FPS, vale, así que pues para que esto sea igualdad de condiciones Vamos a grabar a 1080 a 30 FPS Además de que creo que nadie hace un vlog a 4K, a menos que hagas un video mostrando algo o ya Algo más allá de un vlog, para eso utilizarías el 4K, creo que en un vlog normal, creo que nadie O al menos no he visto a nadie que haga un video a 4K Y por último, todo estará en modo automático Mi cámara estará de fábrica, tal cual, no he movido nada de la cámara Está en tal cual me vino de la caja, la saqué con el simple lente Y pues el celular pues lo voy a poner en modo automático también Quiero que esto sea en igualdad de condiciones Cabe resaltar que el lente que voy a utilizar para esta Sony Alpha 6400 Es el que viene en el kit, que es un lente 16 a 50 milímetros Así que pues vamos a hacer las pruebas y vamos a ver que tal lo hacen este par de cámaras Y vamos a ver si hice una buena compra o debí haberme quedado con el celular Y pues adelante, vamos a las pruebas Bueno, pues vamos a comenzar Ahorita lo que están viendo es la imagen con mi Huawei P30 Si se dan cuenta, estoy viendo hacia acá y hacia acá Porque no me acostumbro a ver la lente que está en la parte de arriba Que es por lo cual yo adquirí la cámara Alpha 6400 El sonido que están escuchando es directamente del celular Lo único que apliqué es el HDR Estoy grabando con la cámara frontal Y como pueden dar cuenta, bueno, lo único que hace el HDR es la parte del cielo Si yo se la desactivo se ve como quemado, se ve todo luz Y no se logra apreciar nada de las nubes Realmente no es una mala calidad, al menos aquí en la pantalla Pero obviamente las pruebas chidas las voy a estar observando Ya que esté dentro de la computadora y con el panel Bueno, ahora estamos viendo la cámara trasera de mi Huawei Que se supone que es la mejor Otra de las cosas por las cuales yo no grabo con esa cámara Es porque pues realmente no sé si estoy encuadrado Espero que sí, tengo entendido Estoy a la misma posición que estaba cuando estaba con la cámara frontal Para intentar salir También está a 30 FPS Recordemos que esta cámara puede grabar hasta 4K O 1080 a 60 frames por segundo Pero en esta ocasión solo utilizaré 1080 a 30 FPS Para que todo sea justo, ¿vale? En el panel seguramente me estoy viendo bien Pero este... no sé Vamos a ver ahora el enfoque Salgo Entro Me muevo Bajo Bien Todo bien Vamos a ver Pero bueno Supongo que me estoy viendo bien Y vamos a ver Pues bueno Ahora estoy grabando con lo que viene siendo la Sony Alpha 6400 Sin ningún tipo de filtros En modo automático Me encanta como se ve A menos en el panel Pero pues como bien saben Tenemos que checar si se ve igual de bien en la computadora Me voy a salir Ahí regreso Me sigue enfocando De hecho ahí el cuadro me marca que me va a seguir enfocando Por más que yo me quite o haga algo El audio igual De igual manera Lo estoy haciendo sin ningún tipo de filtro No estoy poniendo ningún micrófono Que por cierto vamos a hacer la prueba De este audio Con el audio del micrófono Que por eso lo adquirí Pero va a ser al final de esta Pues de este videotest Por así decirlo Me voy a salir Ahí regreso Me sigue enfocando De hecho ahí el cuadro me marca Que me va a seguir enfocando Por más que yo me quite O haga algo El audio igual De igual manera Lo estoy haciendo sin ningún tipo de filtro No estoy poniendo ningún micrófono Que por cierto vamos a hacer la prueba De este Otro de los puntos que presume El Huawei P30 Es del Super Zoom Vamos a irnos hasta No Solo puede alcanzar hasta por 10 ¿Vale? Y esto estoy con la cámara trasera Y si se fijan Bueno aquí al menos en el panel Ya se logra ver un poco de ruido Y pues aunque aún se ve la imagen Pues realmente Pues ya se logra ver un poco de ruido Como sería notorio ¿No? Ahora habrá que verlo en el video Muy bien Ahora vamos a hacer la prueba del Zoom Permítanme No me acomodo Ahí está Lo estoy llevando Pero ahí está desenfocadísimo Ahí está Estoy enfocando Y eso es lo más que puede Recordemos que este Zoom Es un 1650 Por lo cual Pues tampoco es como que sea un gran Zoom Pero bueno Al menos lo mantiene Y en el panel como es bastante pequeño Pues se ve bien Tenemos que checar las pruebas Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Va a ser la prueba del estabilizador Voy a moverme Estoy caminando ahí Y ahora voy a empezar a correr Alrededor Para que vean que la imagen Se mantiene ¿Vale? Voy a hacer movimientos bruscos Y esto es con la cámara trasera ¿Vale? Del celular Ahora estoy grabando La parte delantera De el Huawei Y de La Sony Alpha 6400 Voy a moverme ¿Vale? Noten que Tiene mejor amplitud Creo La Sony Alpha 6400 Yo ahí tengo todo el brazo estirado Y ahí tengo todo el brazo estirado De hecho si se fijan Estoy grabando ambas Para que vean Este Ahora vamos a correr un poquito Para ver Cual Estabiliza mejor Dentro del De lo que viene a ser El Movimientos bruscos De lo que viene a ser el panel No se ve tanto ruido En ambas Pero pues obviamente Tenemos que esto Checarlo directamente En la computadora Donde está La amplitud ¿Vale? Pues nada Ahí está la prueba Me gusta como se ve En el panel Más de la Sony 6400 Sin embargo Hay que también Decirlo Y es que entre más chico el panel Pues obviamente se ve mejor La imagen Y ya cuando estás Realmente en las pruebas De verdad En la computadora Es donde se ve Pues la diferencia ¿Vale? Ahí la calidad Si se fijan Pero aquí Estoy totalmente Enfocado Ojo Ojo Pues bueno Vamos a ver Ahorita ya vamos a La computadora Para checar Este Si realmente Se ve Mejor O no Ahí está la amplitud Ahora vamos del otro lado Y ahí está la amplitud Perfecto ¿no? Pues muy bien Me late Me late Lo que estoy Checando Omitan el cajón Que está Atrás de mí LOL Vale Otra de las pruebas Que posiblemente Debí haber hecho Es la de Estoy en un lugar oscuro Realmente no hay tanta luz De hecho me voy a hacer Todavía más Hacia lo oscuro Para ver si el Huawei Es capaz de mantenerme Enfocado O cosas así Pero ya notamos Una gran Gran diferencia En cuanto hay luz Y en cuanto no hay luz ¿Vale? A contraluz Pues ahí ya prácticamente No me veo nada Esto es con la cámara frontal Con la cámara delantera Pues obviamente Todavía se ve Un poco más De luz De luminosidad Perdón Y ahí yo creo Que ya me estaría enfocando Pero Ahí ya estoy Supongo que Contraluz Estoy totalmente estirado Entonces yo creo Que ahí ya debo De estar bien enfocado Y todo ¿No? Bueno Al menos eso Eso espero ¿Vale? Ahora estoy con la Sony Alpha 6400 Vamos a ver A contraluz Si me sigue manteniendo Bueno Ya me veo un poco más Oscuro Pero Con la cámara frontal No me veía nada Aquí ya me veo Un poco más Bueno Ahí ya no Vamos a ver A tomar Imagen De lo oscuro Esto Recuerden que Es Este Una prueba Y simplemente Es De hecho Con Todo en automático ¿Vale? A lo mejor arreglando algo Se puede checar más Pero bueno Me gusta mucho Como se ve O sea Obviamente Compararlo con la frontal Con la trasera Posiblemente Vamos a checarlo En la computadora Bueno 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 Pues este Es la prueba De la fotografía De El Huawei Versus La Sony La fotografía Que estamos viendo Ahorita Es tomada Con la Sony Y ahorita Vamos a pasar A ver La del Huawei ¿Vale? Esto intenté Hacerlo un poco De cerca Si se fijan Está muy bien Enfocada en la Sony Me gustan los colores Son un poco más realistas En cambio Si vemos la del Huawei Podemos notar Que este Se ve Un poco más De contrast Un poco más Contrastada ¿No? Está un poco más cálida Los colores Y realmente No es una mala fotografía De hecho A mí me gusta Como se ve Pero realmente Si se ve Si se ve Una gran Diferente Bueno Se ve diferente Obviamente Los colores En el macro No la pude tomar Del todo bien Pero Pero bueno Se alcanza a apreciar ¿No? Y aquí Pues También Si nos fijamos Los colores Todavía son más resaltantes En el lado de Huawei Son más cálidos En cambio En el lado de Sony Son un poco más Fríos Y En cuanto a detalle Pues Si yo fuera un mejor Fotógrafo Tal vez se vería Se vería distinto ¿Vale? Pero esto obviamente Es un Un trabajo amateur Simplemente es para Finalidad De el video Y En cuanto a detalle No puedo ver Alguna diferencia Más bien aquí Ya es como de Gustos en colores A mi me gusta un poco más La Sony Como la tomó Realmente Me gusta Cuál es el resultado De la Sony Pero también Cabe resaltar Que la del Huawei No se queda Para nada atrás Si veo un poco más De calidez Y eso Quita un poco de puntos Si lo vemos ya En el monitor Pero Pero Realmente creo que Son más Y la última imagen Que tomé Fue una de unas flores Totalmente Amarillas Tomé dos Por parte De la Sony Las estarán Viendo A continuación Y pues Notamos Que Sony Sigue teniendo Una gran Gran cámara En cambio La del Huawei A pesar de que Estaban con las mismas Condiciones de luz Y tiene una gran imagen Yo me sigo quedando Con la imagen De Sony Vale Al menos En la fotografía Les repito Yo no soy Un gran fotógrafo Entonces Creo que Si fuera Un gran fotógrafo Tendría mejores Resultados Que esto Pero bueno Esto es lo que puede Hacer una persona Amateur Con una gran cámara Ahora si recuerden Que la cámara No hace al fotógrafo Sino El fotógrafo Es la que le da vida A cada fotografía Vale Así que pues Nada La verdad Es que me gustó Y al final de cuentas Ustedes Decidirán Bueno Pues otra de las cosas Que tenemos que hacer Evidentemente Es comparar Como si estuviera yo En el estudio O en mi setup Para grabar Vale Obviamente estoy aquí Nada más Moviendo súper rápido Para grabar Porque una de las cosas Que si tiene esta cámara Que es la Sony Alpha 6400 Es Que realmente La batería no dura mucho Entonces Tienes que hacer Totalmente rápido Tus tomas A lo mucho Yo te recomendaría Que si vas a utilizar Esta cámara Te compres Una o dos Baterías extra Por cualquier cosa Esta pues Obviamente Pues va conectada Al monitor Y pues no No tiene nada Que ver Y esta otra cámara Pues es la del celular Y esta si aguanta más Un poco más Vale Bueno No un poco más Obviamente aguanta bastante Entonces Pues dentro del panel Me gusta más Como se ve Mi Huawei Pero ya Lo he notado Y cuando lo paso A la computadora Ahora es totalmente Distinto Lo que pasa Es que No se ve Del todo bien Vamos a ver Como se ve Ahora En la toma La Alpha 6400 Obviamente La luz no está Estoy poniendo No se va a ver Del todo bien No se va a apreciar Porque los paneles De luz Que yo tengo Está adecuada Para que me dé luz A mi Y yo pueda verme bien Dentro de la Logitech Pero si se fijan Aquí tengo Una parte oscura Y aquí tengo Más luminosidad En cambio Aquí tengo La parte luz Y la parte Un poco más oscura O bueno Realmente En la En la Sony Alpha 6400 Se ve igual Y me veo Un poco más demacrado Pero bueno En fin Esas son las impresiones Realmente Te pone un poco De boutique Un poco de Belleza Yo creo En la En la cámara Del Huawei Porque no me veo Tan mal Pero en la cámara La Logitech Si me veo Un poco demacrado Y ni hablemos De la Sony Alpha 6400 Que todas mis Imperfecciones Se logran ver Pero bueno En fin Este Ahí están las pruebas Ustedes mismos Dictaminarán Cual es la mejor Y antes de Despedirme Pues vamos a hacer La prueba Del sonido Vale Para esta prueba Del sonido Obviamente me voy a dirigir Única y exclusivamente A la Sony Alpha 6400 Esta es el sonido Que viene por default No se si este Todo al maximo Dejenlo checo Muy bien Ahora si ya me asesoré De que el volumen Este al maximo En esta Sony Alpha 6400 Y tengo la mania De seguir viendo Al panel En lugar de dirigirme A la lente Aunque es mas comodo Obviamente ver hacia aqui Que ver hacia arriba Que después Pero bueno Esta es la prueba Del sonido Con el Esta es la prueba Del sonido Con el Micrófono Que tiene integrado La cámara No se como se este Escuchando Ya lo veré Mas adelante Y aqui Pues esta al maximo Vale Asi que vamos ahora A probar El nuevo micrófono Pues ahi ya esta El sonido Del micrófono Externo No se si se note Alguna diferencia Obviamente A este micrófono Yo le bajé El volumen Para que se pudiera Compensar Y no se saturara Pero estoy Si se fijan Ahi estoy utilizando Ese micrófono Y pues Como era de esperarse Yo ya no me logro Ver nada en la pantalla Asi que no se si estoy Bien encuadrado Según yo si Porque esta en la misma Posicion Según yo Ya esta encuadrado Pero bueno Ese es el audio Del micrófono Rode Vale Pues nada Vamos ahora a ver En el video Y ver que tal se escucha Que tal se ve Si hay alguna diferencia Y yo esperare Que me llegue la pieza Para poder Ver mi panel Vale Pues una vez Ya visto Los detalles Y ya vi los videos Realmente sorprendente La diferencia De calidad Que hay entre La Sony Alfa 6400 Por lo cual Veo Mi dinero Bastante bien Invertido Creo que El Huawei Es una gran Cámara Sin embargo No llega A los tintes De la Sony Alfa 6400 Por cierto Por ahí también Metí un poco De imágenes Esas si no las he visto Solo vi las del Sony Alfa 6400 Las cuales vi Que son bastante buenas Y eso Que tengo todo En automático Lo quiero recalcar Obviamente Tal vez con algún tipo De ayuda O interfaz O algún tipo De movimientos Dentro de las mismas Cámaras Esto pueda Pueda mejorar Pero Por ahora En la moda automático La Sony Alfa 6400 Se lleva de calle A la Cámara del Huawei P30 Así que Pues nada Estamos de acuerdo En que la Cámara del Huawei P30 Es una cámara Que te puede ayudar Bastante Pero O de tu celular Cualquiera que tengas Pero bueno Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no estás suscrito Recuerda que yo no soy Un experto En la materia Pero simplemente Quise hacer este video Como tipo amateur Y para ver Si realmente Me convencía Mi compra Y si realmente Te convence A ti Pues ya sabes La Sony Alfa 6400 No es precisamente Una cámara barata Pero es una Gran gran cámara Por lo cual No me arrepiento De haber invertido Mi dinero Y ya que le vamos A sacar mucho Pero mucho Provecho a esto Así que Pues yo me despido De hecho Tengo las tres cámaras De aquí No sé a cual Voltea Huawei P30 Logitech C920 Y la Sony Alfa 6400 Para ti Cual te gustó Si te quedas Directamente Con la de Logitech Con la Huawei O con la Sony Así que pues nada Deja tu like Si te gustó el video Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo un video Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Para que Por si te late El rollo de los videojuegos Y Por cierto Por cierto Quiero hacer un paréntesis De aquí La Sony Alfa 6400 Si la puedes utilizar Como Cámara Como si pudieras Sustituir A la Logitech C920 Sin embargo Obviamente La batería Nada te alcanzaría Por lo cual Necesitas comprar Un aparato especial Que es del gato Una No sé si se llame Capturadora Pero el punto es Que es una USB Para que tú le conectes El cable Directamente De tu cámara A ese A ese conector Y pues ya la puedes utilizar Como Cámara Para webcam Por así decirlo Entonces yo creo que Próximamente Eso haré En un futuro Así que Pues nada Ahora si yo me despido Antes de que se me acabe La batería De la cámara Y pues nada Ahora si Yo me despido Sin antes Recordarte que te veo en el siguiente video Con más Rap Rap Grr Rap